Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Les comento que el video del día de hoy es un reto. Y bueno, yo estaba pegando ojito aquí en el parque, viendo quién puede ser la mujer que va a hacer el reto del día de hoy. Yo no lo voy a decir porque es una sorpresa. Pero bueno, aquí las tengo. Por favor, chicas, pasen. Miren, esto tenía que hacerlo así, pero cautelosa, porque es el mega reto. Todavía yo no se los he podido decir, porque la ganadora se va a llevar 100 dólares. ¿Qué tal? ¿Les parece bien? ¿Todavía no se imaginan qué es lo que les voy a pedir? Ni idea. Bueno, chicas, les voy a comentar rapidito el reto porque yo lo he hecho y es facilito. Chuta, están jodidas. Bueno, lo que tienen que hacer es lo siguiente. Sacarse el interior, como sea, pero sin desvestirse. ¿Sí me cachan? ¿Sí me entienden? ¿Cómo? ¿Por qué? No cargan nada. Amiga, pero que usted fue a hacer gimnasio, fue a hacer ejercicio. ¿Por qué no cargan? Sí, se practica el error. Y uno nunca sabe qué puede pasar en la vida. Está bien, no. Yo te apoyo, amiga, porque a veces es verdad. Uno, mujer, a veces se ve algo y uno no carga nada. Chuta, entonces la voy a descalificar. No pasa nada, pero bueno, me quedo contra él. Ustedes sí cargan, ¿verdad? ¿Sí cargan? Ahí ya. ¿Qué cargan, grande o chiquito? Chiquito. ¡Wow! Yo también. Bueno, chicas, entonces no hay cuenta regresiva, no hay tiempo. Lo único que tienen que hacerlo, la más rápido lo gana. Ya, entonces, ¿qué es la gente esta que mira? Pero bueno, ya vamos a comenzar el reto. Chicas, no salen que son 100 dólares a la que lo hace más rápido. Bueno, vamos a comenzar. ¿Están preparadas? Sí. Sí. Digamos que sí. ¿Pero alguna vez lo han hecho antes? No, claro. Sí. Es mi primera vez. Ya, ya, ya tiene ya. Experiencia. Bueno, vamos. Uno. Necesita espacio, por favor. Necesita espacio, por favor. A ver, espacio, espacio, espacio. Ahora sí, vamos. En tres. Uno, dos, tres. Ahora. Besa, anota. Chuta, ¿quién ganará? ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¡B! Dios mío. A ver, un ratito, un ratito, un ratito. No se suban, no se suban, no se suban, no se suban. Usted es la ganadora, pero ¿saben qué? Yo quiero ver cómo se lo saca ella y cómo se lo sacas tú. Así que la segunda ganadora se va a llevar la mitad. ¿Qué dicen? A ver, aquí ya está el premio de la primera. Cien dolaritos, señores, ven. Cien dolaritos por sacarse más rápido el ya tú sabes. Ahí está. No se vayan, no se vayan. No se vayan para que vean a competir a sus contrincantes. André, ven, así vamos las dos. Eso. Tres, dos, uno, ya. Yo creo que ella va más adelantada, ella. Está difícil, oye. El de ella está difícil. Ahora, ya casi lo tienes. ¿Qué puede? Voy a romper el bájalo, 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 bájalo. Oiga, voy a romper el bájalo. Y se va a ir a seguir a su casa. ¿Sabes? Ahora, ahora, ahora. Del otro, del otro bajo. Y no. Ahora. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Pásenme, pásenme, por favor. Producción, denme la plata. Les voy a confesar algo. O sea, amiga, yo no te ponía tanta fe porque ese pantalón se veía difícil. Y esta chica en cambio. Y ella que tiene experiencia. ¿Qué pasó? Casi se me rompió el pantalón. Bueno, no importa. Chicas, ¿qué se siente estar sin nada a prueba? Bien. ¿Y ustedes? Fresco. ¿Sí andan sin nada ustedes a veces? Yo sí. A ver, muestre, muestre. Muestre a ver qué he cargado. Para mí que está como muy grande, por eso no se lo puedo sacar. Bueno, chicas, esto ha sido todo por el día de hoy. Gracias por participar en este reto. Ustedes son una... Ustedes son de las mías. Así que, besitos para la gente que nos ve. Y bueno, ahí están las dos ganadoras. Viper. Tchau. 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 Tchau.